Ese planchito será que te queda mal, no pa' que te cancelo tú sigues atrás, no te andas los motores que no va a arrancar, no trate. Mejor cierre la boca si no vas pa' hablar, ese chiquecito ya no sabe na'. Si tú vas pa'lante yo me voy pa' atrás, no trate. Dame la mano, somos amigos, dame la otra, tú eres idiota o qué, como si no te conociera bien. Oh, na, 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 no te imaginas cuánto te quise, todos los momentos fueron felices y qué, no te encuentro y ya soy yo a perder. Oh, na, 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 fue tu culpa porque tú me dejaste sola, ahora yo no te paro bolas, la basura no se amontona. Fue tu culpa porque tú saliste corriendo, los cobardes salen perdiendo, tú llorando y yo me estoy riendo. ¡Ay, ay, ay, aquí está! La original, Martina, la peligrosa. Bien acompañada Martina, por favor. Marta Liliana, no, 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 Martina, la peligrosa. Bien acompañada por quién, a ver, presentemos por favor. Él es Carlitos Mendoza, ¿no te acuerdas del delantero? De Montería Cóndoba para el Mundo, de Barranquilla, el señor Juanes. Y por ese lado del Carito, también Cóndoba para el Mundo. Martina, bienvenida a la terraza, hace rato no venías. Ay, muchas gracias, muchas gracias por aquí ya extrañándolos, pero a traerles buenas noticias, muy buenas noticias. Estás hermosa, te veo radiante y te veo cantando esta canción con una pasión desenfrenada. Sí, es como para que, para que le caiga el guante. Que sea caso de la vida real. Me gustó lo de chiclecito. Lo de chiclecito no me sabe a nada. No, hombre, esta canción en verdad nació con ese espíritu como desde La Puyita, desde que era La Puyita, y la hice con Lalo Brad y Jera Music, y como que los tres estábamos del lado que no era ese día. No, porque hicimos esa canción así como que bam, 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 y bueno, nos encantó. Y parece que uno que otro tiene que echarle la culpita por ahí de vez en cuando. Y es una canción que entra suavecito, ¿no? A primera escucha ya uno se le pega, es una melodía agradable, como todo lo que hace Martina. Como todo lo que hace Martina, y Martina nos alegra mucho también saber que eres una artista responsable, tienes una responsabilidad social, no solo a través de tu música, de tus canciones, que siempre tienen un mensaje especial, sino has aprovechado las redes sociales desde el inicio de tu carrera para conquistar. Nos hablabas hace algunos meses del emberracamiento femenino. Lideriza ese proyecto, cuéntanos. Sí, este fue un taller que nos inventamos con los amigos de Espacio 85, y todo surge de esta palabra que está súper de moda, pero que muchas veces la cogen de parche o la cogen de moda, simplemente como un hashtag y realmente nadie hace nada al respecto, más allá que parece algo cool, y es lo del empoderamiento femenino, que obviamente estoy ahí metida en eso y me encanta, y hago parte de un movimiento increíble de mujeres en la música y todo esto, pero yo quise cambiarle la palabra por emberracamiento, me pareció más colombiana. Sí, más nuestra, ¿no? Y fuiste entonces profesora llevando un mensaje en colegios, ¿qué hacías? No, 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 fue un taller, se inscribieron diferentes chicas, de diferentes edades, profesiones, y fueron unos conversatorios muy bonitos, nosotros nos pudimos conectar y contarnos de nuestras vivencias y, bueno, ahí aprender a que juntas somos más fuertes. Lamentablemente esta iniciativa nace por un hecho doloroso que te impactó tu vida, un caso específico en Montería. Vivimos en estos días tiempos difíciles en la calle, hay un enredecimiento del ambiente, hay desasosiego, hay depresión, hay tristeza. Hablemos un poco de esa iniciativa, ¿cómo te pegó esa noticia en su momento? ¿Y cómo de ahí nació toda esta idea? Yo creo que nuestros tesoros más grandes son los niños y cuando un caso como este, una niña de 13 años se suicida por bullying, yo creo que es una alerta. Ese caso en especial me pegó muy duro, además porque luego caí en cuenta que a esa niña, sin saberlo, la había conocido en un encuentro de fans en Montería y tengo una foto con ella. Entonces, claro, me pegó durísimo, me dio mucho dolor, impotencia, porque uno de verdad está muy mal informado al respecto, uno no sabe qué hacer en esos casos de bullying. Además que, no sé, como papá, yo no soy mamá, sino un gato, pero la verdad que a veces le dejamos como que todo a los colegios y a lo que puedan aprender por ahí, como que se olvida un poco inculcar valores, el amor propio que es tan importante, que también en su momento como que nos hablaron de amor propio, y eso que es amor propio, quererse a uno mismo, cómo funciona eso, es tan importante, tan fundamental y de ahí parte todo lo demás, porque como tú logras amarte, ver la vida, haces que ciertas cosas dejen de afectarte y de dolerte. Entonces, claro, una niña no sabe eso porque sí, hay que enseñárselo. Entonces, fue un mensaje muy triste, la verdad, esta muerte de esta niña, además que empezó a investigar un poco y los casos de suicidio en Montería y en Córdoba son graves y son recurrentes, entonces es una alerta y, bueno, ojalá podamos trabajar y hacer algo para eso.